Oh, hola internet. No los vi ahí parados. Qué raro. Esta semana estamos de vacación, de Semana Santa, así que no hay episodio nuevo de Comic Kikos, pero tenemos algo mejor para ustedes. Vamos a dejar ir uno de los cassettes que estaban y que no habían escuchado a nadie. Lo vamos a publicar y lo van a poder encontrar en los enlaces de ahí abajo en los comentarios. Está en Spotify, en iTunes y todo. Audio nada más, no hay video esta semana. Pasen una excelente vacación. Nos vemos, internet. Va, va a ser otra cosa.